Miren amigos, siempre hay una parte del día en que la manada, toda la manada toma una siesta y esta es, esta linda bien dormida, esta el Vítor, esta Benji y en esta autocamita esta Charlie ya lo desperté, ahí están todos bien dormidos, el que los despierte los cuida ahorita que se despierten lo primero que van a hacer ese y ese es empezar a jugar y es raro verlos dormidos a estas horas pero creo que ya se están como contagiando un poquito de la manada como que ya se están educando un poquito más y están tomando el mismo comportamiento de la manada que a ciertas horas se duermen, a ciertas horas salen a ladrar, a ciertas horas se van a tomar el sol y pues por eso es importante que yo me los quede un tiempo porque es necesario que la manada les enseñe cómo ser sociales y si los hubiera entregado luego a ellos por ejemplo así como ya recién, como se dice, ya curados pues la verdad es que tal vez te lo regresen porque tenían demasiada energía, demasiada, demasiada pero ya están aprendiendo de la manada ¿Cómo ven?